Está ganando. A ver, sucio es alineado. Walter apagado. A ver, es que tiene sucio. A 12. A 12. A ver, mi tío. A ver, a jodas, tío. Dejadera. El color. El pato. El pato. ¿Qué? El pato. Chalón, quimabé de huevo, ¿eh? Ahí, concha, separe, soy feliz. Llegarado. Ahí, ahí, sucio, ahí.